Una vez más, M.I.T. Pero esta vez junto a Luis Santiago, DJ Blaster Chuelo Recuerdo el día que te conocí Recuerdo el día cuando tu presencia la sentí en mí Recuerdo el día que te conocí Recuerdo el día cuando tu presencia la sentí en mí Recuerdo el día cuando te conocí Jamás te olvidaré lo que yo sentí Todas las cosas raras que pasaron por mi mente Todo el pasado, futuro y presente Sentí el fuego como dentro de un fogo Te tomo mi cabeza como una bendición Y ese era el fuego de la bendición Que sacó toda amargura de mi corazón Recuerdo el día que te conocí Recuerdo el día cuando tu presencia la sentí en mí Recuerdo el día que te conocí Recuerdo el día cuando tu presencia la sentí en mí Cuando te conocí, qué alegría sentí Jamás te olvidaré todo lo que hiciste por mí Sentí como si fuera un caballito galopeando Y todos mis caminos se fueron enderezando Toditos mis temores se fueron encabezando Todas las confusiones tú las fui anticipando El mundo y las unideras se fueron desintegrando Yo soy el invencible porque con eso yo ando Recuerdo el día que te conocí Recuerdo el día cuando tu presencia la sentí en mí Recuerdo el día que te conocí Recuerdo el día cuando tu presencia la sentí en mí Tú me tocaste, tú me llenaste Y a mi vida le diste color Tú me tocaste, tú me llenaste Con tu presencia el Señor Y esto fue El Black Day Trinidad 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 Y yo amo Teo, Dios es, Dios es, Dios es Yo amo